Último tramo de nuestras agonoticias, Charrúa, estiman un escenario favorable para las lanas durante los primeros meses del 2014. Luego de un año en el que el mercado lanero sufrió las fluctuaciones financieras del mundo, desde Central Lanera se prevé un mejor panorama para los próximos meses. Según comentó el gerente comercial de la institución, existen una serie de fenómenos que hacen pensar en una mayor dinámica del negocio. Entre ellos destacó, se prevé una fuerte demanda desde China que se vería reforzada con la recuperación económica de los principales importadores. De este modo el ingeniero agrónomo Diego Saavedra concluyó que el reposicionamiento de la lana como fibra natural tendrá un impacto positivo en la plaza local. Compartimos con ustedes la entrevista con el gerente comercial de Central Lanera. Yo creo que hoy estamos en un muy buen momento de la bovinocultura, creo que realmente si uno mira distintos aspectos del negocio, porque hay que mirarlo como un negocio, como un negocio global, como tú bien decías, en lo que tiene que ver con la lana y también la carne bovina, porque así lo mira el productor y así es el negocio. Creo que estamos en un buen momento, creo que el momento es bueno y las perspectivas mucho mejores. Y bueno, empezando por la lana, que hoy sigue siendo el producto principal para el sector, yo diría que venimos de menos a más, ¿verdad? O sea, es decir, nosotros estamos saliendo quizás de una zafra anterior complicada, donde Europa estaba muy debilitada y eso se notaba, ¿verdad? A una situación de mayor fluidez del mercado, mayor fluidez de negocios, mejores perspectivas, nuestros clientes que son los hilanderos, están con negocios para adelante y con una Europa mejorando, o sea, también yendo de menos a más, y con una fibra que está muy bien posicionada y que se está, yo diría, reposicionando en el mundo como una fibra revalorizada, con características propias y únicas que la hace insustituible. Diego, ¿cómo viene librando la batalla contra el sintético? Porque en algún momento se decía que la lana se estaba dejando de lado, que había un mercado que se estaba tirando definitivamente al sintético, dejando de lado una fibra tan buena y natural como es la fibra a partir de la lana tradicional. Sí, yo diría que la batalla viene muy bien, creo que hay aspectos que se han retomado, como es, por ejemplo, la campaña que organiza la IWTO con respecto a la valorización de la lana, de la lana, una campaña que ha estado liderada por el príncipe de Gales, y donde se está posicionando a la lana, por lo menos en el sector vestimenta, de una forma diferente, como una fibra, yo diría, cuasi suntuaria, es decir, como una fibra única, con propiedades únicas, insustituible. Esa batalla, sin duda, la viene ganando la lana en ese sector, y yo creo que la batalla, o digamos que no hay que mirarlo como un antagonismo, sino como una complementariedad, se da en otros sectores de lana, en otros sectores de finuna, porque si bien hay que ver que siempre hablamos de lana, hay muchos tipos de lana, es como, digamos, son muchos los productos, desde las lanas ultra finas hasta las lanas muy gruesas para alfombra, hay diversos usos y tipos de lana muy diferentes, que compiten con distintas fibras, ¿verdad? Donde, por decir algo, las lanas super finas y ultra finas están compitiendo con las fibras de lujo, como puede ser la alpaca, la vicuña, ese tipo de fibras, el moair, hasta, por el otro lado, lo que son las lanas más gruesas, donde sí, ahí están compitiendo, y más que compitiendo, complementándose con las fibras sintéticas, para, por ejemplo, la elaboración de alfombras, moquets, tapizados, etc.